Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Es abrir tus ojos y tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa habitada? ¿Quién hará soñar con un más bello? ¿Quién hará tu casa color y a tu lecho de amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección? De tu libreta azul Achimando mi historia en un rincón ¿Quién te harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás y te escucharás en tu libro ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién hará soñar cuando no es negro? ¿Quién dará tu casa color? ¿Y a tu lecho de amor? ¿Quién te hará el 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 amor? ¿Quién dará tu casa, tu calor y tu calor? ¿Quién dará el amor y tu cantará? ¿Quién dará el sol, quién dará el sol? ¿Quién dará tu casa, tu calor y tu calor? ¿Quién dará el sol, quién dará el sol? ¿Quién dará el sol, quién dará el sol? ¡Gracias! 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 Y en el destino está, que fueras para mí Y nadie nos gusta, que yo no fuera tan querido Pero tú no se ha cambiado de mí Y en el destino está, que yo no fuera tan querido Pero tú no se ha cambiado de mí 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 Un aplauso por el vallo Déjenme contarles que el vallo se empeda hoy Y el día de mañana se la quiere curar Y termina empedándose otra vez Y de aquel lado tenemos a uno de los mejores amigos Les presento, y quiero la bulla de la banda porque si aquí lo apoyan ¡Alpachis! Bueno, la banda también sí me conoce un poco No porque toque, sino por borracho también Bueno, somos híbrido Anteriormente abducción Y esta rola es original y se llama Siguiendo tus pasos ¡Siguiendo tus pasos! ¡Siguiendo tus pasos! Sigo tus pasos sin pensar en ti En el desierto como hoy Y cuando vengo de la noche Y si a ti Cuando vengo de la noche En el presente como hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!